Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca se va a poner hoy además, porque tenemos una exclusiva a nivel nacional que ustedes no se la tienen que perder, pero antes de eso quiero presentar a nuestros invitados, en primer lugar a don Juan Solaeche, buenas noches don Juan. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cuánto tiempo sin venir por el mundo al rojo? Sí, sí, la verdad es que es un honor y un gusto, gracias. Además viene usted en un día, como yo digo, más rojo va a estar en el mundo al rojo que nunca. Bueno, no sé, llevamos unas semanas aquí que no hay que perdérselo. No hay que perdérselo. Y también está con todos nosotros don Sergio Cebolla. ¿Cómo está don Sergio? Muy bien, mejor que nunca. Además le veo que usted ha mejorado, porque la última vez que vino aquí tuvo algún problema, ¿no? Tenía algún problema de articulaciones, el tema de la piel y todo eso, pero lo solucionó, ¿qué es lo que hizo? Sí, sí, gracias a vosotros y las recomendaciones vuestras. Sí, sí, que tomó, tomó el señor Sergio Cebolla, tomó colacel, amigos, para solucionar todos los problemas de piel, de articulaciones. Estamos hablando que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción a antioxidantes, además de la vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la atropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su complementa composición, un sobre al día de colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Atención, un sobre al día equivale a tres productos de la competencia. Por lo tanto, confíen en Colacel Antios, mucho más que colágeno, de ventas en tiendas especializadas, o llamando al 914460000 y en parafarmaciasmundonatural.es. No sé por qué nuestro compañero de realización ha quitado las imágenes, pero bueno, ustedes ya saben, compren Colacel Antios para solucionar sus problemas de pieles y también de articulaciones. Y amigos, nos vamos directamente al jaleo, al jaleo de que se va a montar aquí en España cuando ustedes conozcan esta noticia. Estamos hablando que se ha hecho el partido laócrata y su principal, que está hoy aquí con todos nosotros, Atención, ha denunciado a la ministra de Igualdad del Gobierno de España por presunta prevaricación al vulnerar de forma descarada la ley de igualdad. Hoy, 7 de marzo y mañana, 8 de marzo, vamos a tener a una ministra de Igualdad investigada por los tribunales por vulnerar la ley de igualdad. Quiero que vean el siguiente vídeo y a continuación lo comentamos. El pasado 5 de marzo, Sergio Cebolla, en representación del partido laócrata de España, presentó ante la Fiscalía del Supremo denuncia por un presunto delito de prevaricación del 404CP contra Irene Montero, ministra de Igualdad, por quebrantar a sabiendas la ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, vulnerando el principio de presencia equilibrada del 40-60% en los altos cargos del Ministerio de Igualdad y del Instituto de la Mujer, siendo el porcentaje actual del 21% de hombres frente al 79% de mujeres en altos cargos de dicho ministerio. Pues ahí lo tienen ustedes, de perogrullo, de cajón, la ministra de Igualdad, Irene Montero, esa que ha superado en muy poco tiempo en estupideces e idioteces a la señora Calvo, fíjense que era difícil, pero la ha superado en tiempo récord, está denunciada ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por vulnerar la ley de igualdad y está acusada, esa denuncia, dice que esta señora ha cometido un presunto delito de prevaricación. Don Sergio Cebolla, presidente del partido Laócrata, cuéntenos que ha sido usted el protagonista y su partido de poner esta denuncia. Bueno, nosotros, al igual que hemos hecho con Ábalos, que lo hemos llevado ante los tribunales por incumplir la ley, al igual que hemos hecho con el presidente del gobierno e Iglesias por incumplir la ley, y hemos presentado una querella por presunto delito de prevaricación por el tema del CNI, hemos hecho exactamente lo mismo con la ministra de Igualdad por incumplir la ley efectiva, la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Es muy clara y el mandato a las administraciones públicas, el que es, es decir, el principio de presencia equilibrada, 40-60, hay que respetarlo. Y aquí han tardado 15 días en hacer los nombramientos y han metido de remanguillé a tres hombres, de 14, que es el conjunto de los nombramientos y altos cargos del ministerio, de 14, tres hombres. Y eso supone el 21% y no cumple la ley, que habla muy claramente en su disposición adicional y en diversos artículos de la ley, que tiene que haber un 40-60. Entonces, es romper de un modo a sabiendas, porque en declaraciones de la propia ministra decía que ella quería que fueran solo mujeres, y nosotros estamos de acuerdo que sean solo mujeres y son las más preparadas y tienen la mejor preparación, pero la ley hay que cumplirla y es para todos. Y si no están de acuerdo con esa ley, porque entienden que ya no es el momento, lo que tienen que hacer es delogarlas y, efectivamente, que estén los mejores. El principio de representación política es independiente de que seamos hombres o mujeres. Tiene que haber un compromiso con el ciudadano. Los políticos tenemos que comprometernos con el ciudadano. Tenemos que poder ser elegidos, poder ser controlados y poder ser revocados. Entonces, si ella, como bien dice, entiende que son las mejores, nosotros estamos de acuerdo, apoyamos la causa de la mujer, entendemos que hay que hacer todos los esfuerzos para que se equiparen los derechos laborales, la brecha salarial, pero eso no implica que eso sea una patente de corso para que se vulnere a sabiendas la ley de igualdad. Y por eso hemos presentado esta denuncia ante la Fiscalía para que actúe y nos diga si ha cometido un presunto delito de prevaricación administrativa, de dictar una resolución injusta a sabiendas. ¿Y por qué tiene que hacerlo un partido y no de oficio directamente a la Fiscalía cuando esta denuncia, en este caso, o que de irse contra la señora Montero sería de perogruyo? Porque es evidente, o sea, además se ha presumido ella de cometer un delito públicamente, de que el Ministerio de Igualdad es de igualdad y solo va a estar mujeres. Yo no sé por qué con esta actitud. Es que la causa de la equiparación de los hombres y las mujeres, de todos, no solo es de las mujeres, pero la ley de igualdad se hizo en el año 2007 con un objetivo de que las listas electorales, pues, la ley de la paridad. De la paridad, sí. De la paridad, de la paridad, para que los hombres y mujeres tuvieran una presencia equilibrada no solo en las listas electorales de los partidos, sino también en los altos cargos de todos los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La Fiscalía tenía que haber actuado oficios si hubiera sido elegida por todos nosotros, por todos los ciudadanos, que tendrían que haber perseguido el delito y hacer cumplir la ley, pero como son elegidas por el Gobierno, la Fiscalía es elegida por Gobierno, queremos que se posicione y que diga si la ley de igualdad es vinculante para todos, menos para la ministra, o que nos diga si verdaderamente ellos no están obligados a cumplir la ley y que nos lo diga por escrito y que archive nuestra denuncia. Si no, pues, evidentemente tendremos nosotros que continuar y que lo digan los tribunales. ¿Y cómo un fiscal del Tribunal Supremo le va a poder decir a ustedes que no hay delito cuando, lógicamente, hay una ley que hay que cumplirla y un funcionario, o una persona, en este caso un ministro, que es un funcionario público que no haya hecho oposición, está incumpliendo una ley a sabiendas? O sea, ¿en qué se podría argumentar o qué se podría basar el fiscal del Tribunal Supremo para decirles a ustedes que aquí no hay delito? Por lo tanto, si no hay delito, no hay que cumplir la ley para nada, porque hay un precedente, ¿no? Tendrían que decir, no que la ley es papel mojado, que no es vinculante, que es solo un deshidratum. Claro, sería papel mojado o si no, el fiscal también estaría cometiendo prevaricación. Correcto, tienen que darnos sus razones por las cuales no abren causas contra la ministra y para eso le hemos trasladado a la Fiscalía, ya sea la General del Estado o la Fiscalía del Supremo, que nos digan si aquí hay causa o no. Aquí se ha establecido un frentismo entre hombres y mujeres, que hay que decirle a las mujeres, estamos en un día importante para la mujer trabajadora, que nosotros las apoyamos, pero tienen que huir de la manipulación que nos están sometiendo los radicalismos y esa causa, que es por los derechos de los trabajadores, no tiene que caer, en el frentismo hombre-mujer. Nosotros, es decir, se ha malentendido por parte de los radicales que la causa feminista es que machaquen al hombre y que lo superen en derechos. Nosotros tenemos que explicarle a todo el mundo que nosotros, los hombres y las mujeres, somos iguales en derechos y no solo eso, sino que necesitamos la aportación de la mujer, esa creatividad, esa sensibilidad, esa visión creativa de las cosas, esa aportación lado femenino que tienen que aportar, no es que nos equiparen a los hombres y que nos ajusten en la revancha de la historia que nosotros los hombres no tenemos la culpa. Entonces, hay que decirle a las mujeres que no se dejen manipular, por eso es que nos tratan de enfrentar los unos a los otros. Entonces, que el lado mujer es el que tiene que aportar a la política, no la equiparación y la masculinización de la mujer. Esa es la clave que tenemos que trasladarle y es un gran problema que estamos viviendo de enfrentamiento y de machaque de hombres con respecto a mujeres. Y no hay que entrar en esa trampa porque es una manipulación. Don Juan Solvadeche, ¿qué le parece a usted que se haya denunciado a la ministra Montero precisamente, a la ministra de Igualdad, por vulnerar, por infringir, por pasarse la ley de igualdad por el arco del triunfo? Y además, en esta fecha tan concreta. Un principio legislativo dice que hay que actuar en la economía de leyes. Cuando las leyes no se cumplen, lo mejor es eliminarlas. Por lo tanto, yo estoy encantado y voy a hacer una defensa de la ministra, puesto que es la propia ministra que crea la ley, la incumple, lo mejor es que la elimine. Bueno, ya está. ¿Por qué no? Es decir, hay que ser coherente. Seguramente que ella no cumple la ley, pero al resto va a obligarla a cumplirla. No puede. Bueno, no puede. Es que, vamos a ver, yo creo que el 95% de los españoles no se ha leído la Constitución. No se la ha leído. Si a todos nos obligaran en el colegio a leer no la Constitución, nos daríamos cuenta que todo lo que está saliendo está todo regulado. La igualdad de género, la no discriminación por sexo, raza, religión, etcétera, etcétera. Y que todo está dentro del marco constitucional. Incluso hasta está regulado que están prohibidos los partidos independentistas, porque tiene que ser dentro del marco constitucional. En este caso, con la ministra, yo lo que creo es que tiene que ser coherente y entonces que elimine la ley. ¿Por qué? Porque ella misma, que es la génesis de la ley, ella misma la acaba de incumplir en base a esta primicia que tenemos y que, bueno, le felicito por esta primicia. A mí me parece, de todas formas, que también estas leyes van en esta lucha interna del gobierno. Es decir, ciertos ministerios atacan o sacan leyes o quieren ganar su parcela de terreno frente a otros ministerios del otro lado, por no nombrar. Yo creo que también eligen, uno y otro bando, a ministros que no son pesos pesados. Yo estoy convencido que los ministros de Podemos no son capaces de sacar leyes contra los ministerios de los pesos pesados del Partido Socialista. Y ahí lo dejamos. Pero eso lo vamos a hablar. Una ley, señor Cebolla, una ley que está hablando claramente, tiene que ser 40-60, que tampoco se cumplen los ministerios, porque tanto igualdad y tanta historia, la mayoría de las funcionarias, los funcionarios son mujeres. También se tendría que cumplir en el ministerio. Por lo tanto, se está haciendo añicos a ese principio que los determinados partidos de la izquierda y de la ultraizquierda quieren llevar a la sociedad ese principio de las cremañeras, de que todos se tienen igualitarios, pero cuando verdaderamente a ellos no les conviene, no son igualitarios. Por nada, se pasan las leyes, las leyes de ellos es para que las cumplan los demás menos ellos. ¿Cómo se entiende esto? Y además, que presuma de incumplir la ley, porque seguramente tendrán unos asesores jurídicos que ya la habrán informado. Oiga, usted tiene que cumplir esta ley. Sin embargo, ellas, a sabiendas, han acogido y han nombrado a todos los actos, a todos los cargos, la mayoría que sean mujeres. Pero si nos fuéramos también, luego, al resto de la gente, estamos hablando de los funcionarios, por ejemplo, del Ministerio de Igualdad, también son mujeres. ¿También se estaría incumpliendo la ley? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Esta tomadura de pelo de esta chusma feminazi, cuándo va a terminar? La ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres habla muy claramente de una presencia equilibrada 40-60, ya sea hombres o ya sean mujeres. Entonces, hay que tener muy claro que son los órganos directivos y órganos superiores de los ministerios en su conjunto y los órganos dependientes. Entonces, aquí es tan flagrante que durante 15 días ha habido una lucha interna dentro del propio Gobierno, porque han tardado 15 días en sacar los nombramientos después de que hubo el anuncio de los nombramientos y que todos iban a ser mujeres. Y ella reivindicaba, y lo decía muy claramente, y eso le aportamos nosotros en nuestra denuncia, que decía que es un ajuste de cuenta histórico con los hombres, que es que ahora las mujeres se merecen ser más que los hombres. Entonces, ahí está donde están las sabiendas de que estaba incumpliendo la ley. O sea, que estamos hablando de supremacismo directamente. Claro que sí. O sea, es como si ahora decimos que los negros tienen que ser menos porque son negros y nosotros tenemos que ser más porque somos blancos. O sea, es el supremacismo o el embriismo directamente aplicado desde un Gobierno que se supone democrático y en un Estado democrático y social y de derecho. Claro, efectivamente. Además, confunde lo que es la representación política. La representación política es poder elegir, controlar y revocar a nuestros representantes. Eso actualmente en España no podemos. Entonces, esto hay que abrir un debate. El debate es que la representación no es que tú seas mujer y tú estás en un cargo por ser mujer, sino porque tú te comprometes conmigo, que soy un ciudadano. Te comprometes. Ese es el compromiso y el mandato porque tú me dices que vas a hacer tal cosa. La confiabilidad, la capacidad de cumplir la palabra, la capacidad, tus competencias, tus habilidades, tu capacidad de convencer al resto, tu liderazgo. Y esas son las condiciones que tiene que primar. Pero en un sistema electoral en el que las listas electorales las hacen los jefes de los partidos, nos han engañado a todos de que como los hombres y las mujeres somos casi la mitad de la población, pues ese es el criterio para que entren en las listas. Y es el principio equilibrado de 40 a 60. Y hay que decirle a toda España y a los oyentes que es una mentira muy grande y que la representación política consiste en elegir, controlar y revocar. Y este sistema electoral lo impide. Lo impide. Hay que pasar a un sistema electoral de diputado de distrito, uninominal, a doble vuelta, en el que podamos elegir, controlar y revocar. Y la clave está precisamente en esa. En que tú te comprometas, que se comprometan con nosotros los ciudadanos. Y si no cumples, te podamos controlar y revocar. Y esto es que aquí no importa lo que tengamos en los pantalones. Lo que importa es quién eres y si vas a cumplir tu palabra o no. Esa es la clave. Y si esta señora, si hubiera aquí un fiscal en condiciones y unos tribunales en condiciones y se abriera juicio y fuera condenada, ¿cuántos años de cárcel tendría que ir? La prevaricación por sí sola tiene inhabilitación. Inhabilitación para empleo y cargo público. Que puede estar de 9 a 15 años sin la prevaricación ordinaria. Y si va en concurso con otros temas, pues ya entrarían en la cárcel. Normalmente la prevaricación está asociada a la malversación. En este caso nosotros hemos denunciado nada más el tema de la prevaricación administrativa por incumplir y quebrantar a sabiendas la ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y hay que cumplirla. Y ellos los primeros. Y ella es la ministra de la igualdad. Igualdad, no. De la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y no da igual. Tienen que cumplir la ley y tienen que dar ejemplos los primeros. Y si no quieren cumplirla porque entienden que se ha superado, que la deroguen. Que la deroguen. Y no hagan un favor a todos los españoles. Don Juan Solache, ministra de Igualdad que incumple la ley nada más llegar a su cargo. Esto lógicamente va a ser el principio de más a más, ¿no? No nos podemos exigir a nosotros lo que le exigimos a los demás. O sea, perdón, tenemos que exigirnos a nosotros lo que le exigimos a los demás. Es decir, si nosotros para nombrar un alto cargo tenemos el principio de mérito, tenemos el principio de idoneidad, tenemos la capacidad y la preparación, como mínimo, a la cabeza, al líder, al ministro, ministra, hay que exigirle lo mínimo que se le exige para nombrar un consejero, un alto funcionario, etc. Para empezar por ahí. En el tema de la denuncia por prevaricación, yo creo, dejo, porque Podemos muchas veces ha amenazado y ha anunciado estas denuncias y querellas en anteriores etapas de gobierno. A mí me gustaría saber si todos estos altos funcionarios que rodean a la ministra cumplen los requisitos de idoneidad, capacidad, preparación, etc., que se exige a todos los altos cargos. Porque entonces me parece que es algo más amplio que no solamente el que la ministra se haya equivocado. No solamente es que yo contrate el 76% de mujeres, porque si tienen capacidad y idoneidad, a mí me da igual. Yo es que no estoy en contra, yo no miro si es un hombre o una mujer, yo miro la capacidad y la idoneidad de la persona. Entonces, si todo este equipo que se ha rodeado de la ministra reúne esas capacidades, pero yo creo que sería conveniente que se publicase qué méritos, qué capacidad, qué idoneidad. Le adelanto un mérito. Una de ellas, la señora Jimeno, uno de sus méritos es que quieren que sodomicen a todos los hombres para hacer una alta directiva. Bueno, pero no es para esta hora, no es para esta hora, la capacidad y el mérito que tiene. Eso es uno de sus méritos, afirmar públicamente que todos los hombres para que se acabe la violencia tienen que ser sodomizados, o sea, ser violados. Bueno, pero eso yo creo que es un trauma infantil que hay que hacer sodominar. Don Sergio Cebolla, esta querella como tal se podría ir sumando si verdaderamente a lo mejor también las personas que han metido en el cargo no cumplen los requisitos para tener altos cargos del Gobierno de España. Claro, efectivamente, para ver si reúnen los requisitos idóneos podría ampliarse por el nombramiento ilegal, por no cumplir los requisitos legales. Pero a nosotros ha sido tan flagrante este quebrantamiento de la ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres que nosotros hemos ido a lo concreto. Es más, le hemos pasado la patata caliente a la Fiscalía para que nos diga si abre diligencia o no abre diligencia. Y si no, pues nos tendrá que comunicar que lo archiva porque a razón de qué no lo archiva si los datos son matemáticas y la presencia equilibrada es 40-60 y hay un 21-79. ¿Qué van a argumentar? Es que la ley es igual para todos y para ellos más todavía, que son los que tienen que dar ejemplos. Es un delito a toda la mujer de Manuel. Sé que usted tiene prisa porque tiene que coger un avión, tiene que ir a la sala VIP, donde estuvo con Dersi Rodríguez, pero antes de volver al lugar del crimen, cuéntanos usted cómo va la querella contra el señor Ábalos, precisamente por haberse reunido con la narco vicepresidenta del Gobierno de Venezuela. Bueno, pues lo último es calentito, calentito. Hemos tenido conocimiento de que el juzgado número 31 de Madrid, de instrucción, nos va a pedir 25.000 euros de fianza, 20 a Vox y 5 a nosotros, para ejercer lo que es la acción popular. Entonces, pues claro, llegamos a la conclusión que la justicia es para los ricos y la ley es para los pobres. Entonces, pues hacemos un llamamiento a todos nuestros oyentes para que colaboren, para que se haga justicia, para que verdaderamente podamos llevar la justicia entre los tribunales a todos los que han ordenado la inaplicación de la ley de extranjería, desde los autoridades o funcionarios hasta lo que es el ministro Ábalos. Entonces, esto es un impedimento más. ¿Por qué? Porque la cifra es arbitraria, está en función de nuestra capacidad económica. Nosotros somos una organización política nueva, no nos subvencionamos con dinero público ni queremos, porque entendemos que nos tenemos que deber a los oyentes, al pueblo, a la nación española, y no queremos dinero público, sino que nos debemos a ellos, ¿no? Y pedimos que a través de la web del partido, partidolaocrata.es, pues puedan hacernos la aportación o difundir o colaborarnos, incluso a compañeros, pues letrados y procuradores que nos apoyen y nos ayuden, ¿no? Y además, quiero que usted me informe, porque ha salido unas noticias, de que el Partido Popular parece que va a ser expulsado del procedimiento y también que Vox está incumpliendo un defecto de forma y puede ser también expulsado del procedimiento, por lo tanto, solo quedaría el partido de la ócrata y, por lo tanto, si no tiene esa posibilidad de dejar depósitos a cantidades, Ábalos se saldría de Rositas. Ha hablado, o Coldo, como autoridad que estuvo allí, o otros asesores del ministerio que estuvieron allí, se irían de Rositas, claro. Efectivamente, ahora mismo el juez le ha pedido al Partido Popular que diga en calidad de qué quiere actuar, porque no lo ha dicho, y qué acción quiere ejercer. Ahora mismo no tiene la condición depersonada en la causa y al partido y Vox también le va a verificar si cumple los requisitos de personación, porque ha presentado un poder. No ha ido personalmente, como nosotros, al juzgado a acreditar la representación que tenemos. Entonces, es muy posible que pueda darse el caso que nos quedemos solos y, si nos pueden, este impedimento económico para que no prospere, o para que pueda llegar a no prosperar, si no nos colaboran, puede darse el caso que quede todo impune, claro. Y ya muy rápido, un minuto, háblenos de esa querella a Falconetti y al chico de los recados de Venezuela. Bueno, esta querella, muy brevemente, es por prevaricación por nombramiento ilegal y aceptación de nombramiento ilegal. Y es muy sencillo, es decir, Pedro Sánchez nombra a Pablo Iglesias como miembro de la Comisión Delegada del CNI sin cumplir los requisitos legales. ¿Por qué? Porque la ley del CNI dice muy claramente, taxativamente y de modo excluyente, que solo puede haber un vicepresidente. Y alguien dice, bueno, pues puede haber más, porque el que puede lo menos puede lo más. No, es excluyente y taxativo. El Consejo de Seguridad Nacional, que es otro órgano, sí dice que pueden estar todos los vicepresidentes, pero como esto es un órgano que trata material sensible, muy sensible, pues solo puede haber un vicepresidente. Con lo cual, hay un nombramiento ilegal y una aceptación ilegal. Y se ha presentado una querella ante el Supremo por eso. Y además lo han hecho a sabienda, porque la fórmula legal es totalmente torticera, porque lo nombra a Iglesias sin nombrarlo, pero lo hace en un decreto de nombramiento. Con lo cual, la sabienda, que es el dolo, abusando de las competencias, lo hace de un modo claro, absolutamente rotundo. Y hay causa para que no se rompa la comunidad de inteligencia y el intercambio con nuestros socios o nuestros aliados. Entonces, ahí está en manos de la justicia para que actúen y apliquen la ley y defiendan el riesgo en el que podemos incurrir si no tenemos acceso a la información de inteligencia, que podemos ser un blanco muy fácil para atentados y problemas terroristas de todo tipo, porque si nos cierran el grifo por los riesgos y los posibles vínculos que tiene el vicepresidente con otros países fuera de la alianza de la OTAN, pues nos pueden poner graves riesgos. Don Sergio Cebolla, felicidades por esa iniciativa, por poner ante los tribunales a Irene Montero. Yo creo que todos estos telespectadores están dando palma con las orejas a ver si ya alguien pone límites a tanta desfachatez de este gobierno y a tantas ilegalidades constantes y eso que llevan dos meses. Muchísimas gracias, muchísima suerte y seguiremos informando de cómo van todos esos procedimientos. Gracias a vosotros y la causa nuestra es la causa de todo y sin su ayuda esto no es posible, así que ánimo. Pues ánimo, con esas querellas tenemos que dejar a Sergio y amigos, vamos a continuar, porque atención a estas noticias. Ni chistes, ni piropos, ni miradas. Las nuevas normas de iglesias contra el pratecado dentro de Podemos. A ver si me pone el realizador, nos pone el gráfico. La noticia es la siguiente, amigos. Podemos va a intentar sancionar a todo aquel, va a hacer una ley, que va a sancionar a todo aquel que cuente un chiste, por ejemplo, machista. O que lance un piropo a una mujer que le diga que guapa eres mi reina. Pues eso sería una sanción administrativa. Eso es lo que va a hacer Podemos. Podemos. Vamos a hablar, a ver si conectan de esta realización con Rafael Palazzi para hablar de este tema, pero mientras tanto, mientras conectan o no conectan, y se aclaran abajo, vamos a presentar al doctor José María Aguilar, que se une al Grupo del Mundo al Rojodón. José María Aguilar, buenas noches. ¿Cómo está usted? Me hace un exager, muy bien. Estupendamente. ¿Ha escuchado usted la exclusiva de esa denuncia contra la Marquesa de Galapagos? Sí, sí, sí. Claro, me parece una denuncia perfecta, ¿no? Porque la paladín de la igualdad, la paladín del feminismo, es la que cumple las leyes y las normas sobre el asunto, ¿no? Igual que su, no sé cómo llamarlo, el concubino, lo llamé el otro día, Pablo Iglesias, su compañero, su marido, que creo que no están casados, aunque eso sea una cosa menor, se dedica, actúa como un zascandil y verticida. O sea, la gran afición de Pablo Iglesias es perseguir periodistas, cerrar televisiones... ¿Sabe usted que ya nos están llegando noticias en exclusiva que ha roto, está viendo Distrito Televisión y la Marquesa de Galapagos ha roto ya dos tinajas del chalé que tenía decorando? No extraña nada, claro. Está la torpeza de estos dos personajes, en especial, claro, la de la ministra, que, bueno, eso es lo que parece caracterizar la acción política de estos personajes, una sucesión de errores y torpezas, y luego de mentiras y nuevas torpezas para tapar los anteriores. Espero yo que vayan de torpeza en torpeza hasta la torpeza final y que sea pronto, ¿no? Porque tener a esta gente en los gobiernos es algo penosísimo. Pues esperemos, amigos, porque en la noticia lo que hablábamos concretamente antes es que ni chiste ni piropo ni miradas las nuevas normas de Iglesias contra el patriarcado dentro de Podemos. Yo quiero conectar, ya tenemos al otro lado del teléfono, al don Rafael Palacios para que nos dé su opinión sobre que nos puedan sancionar por lanzar un piropo a una chica guapa o que contemos un chiste, que puede ser apropiado o no. Buenas noches, don Rafael. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Pues la verdad es que cada vez me lo estoy pasando mejor con este gobierno. Es tan histriónico que al final uno se lo está tomando a broma. No, respecto a los piropos, esto ya viene de atrás. Hace dos años la alcaldesa Carmena sacó a la calle unas pegatinas que hablaban de los piropos también. Yo también siento vergüenza por sus piropos, decía. O sea, que esto ya se estaba gestando desde hace tiempo. Bueno, a mí de esta gente ya no me sorprende nada porque está claro que se comportan como una secta demencial. Cada vez se parecen más a la familia Manson. Bueno, y creo que hasta Pablo Iglesias tiene un cierto parecido. Entonces, esta gente, mira, esta gente para empezar jamás ha debatido en su vida. Porque como cuando iba a haber un debate en la universidad lo que hacían era moler a palos o coaccionar o amenazar a los restantes, pues han pasado toda su vida sin enfrentarse a ningún debate. Entonces, al final han tenido que llegar, como la ley de Murphy, al más alto grado de poder, como es la gobernación de un país, para encontrarse con que el mundo de Yupi en el que viven, esa auténtica burbuja en el cual ellos inventan un lenguaje, inventan una realidad paralela, pues no se corresponde con el de la mayoría. Entonces, el análisis que seguro que habéis estado haciendo esta noche de esta ley, pues deja entrever que no se sabe en el código penal, que utilizan términos que no son ad hoc, que se inventan otros. O sea, es el resultado de que Charles Manson llegue al gobierno de un país, básicamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen? Pues cosas demenciales, aunque hay que decir que yo estoy seguro que todas estas cosas no se las inventan ellos, sino que es una agenda, como bien sabemos, que viene de más arriba porque se está implementando en todos lados y que, bueno, pues tiene su punto culminante con esta ley trans que ya han metido de tapadillo en esta ley y que, gracias a Dios, se está generando una gran controversia entre el movimiento feminista, porque ya, como ya dicen que mujeres cualquiera que digan que se siente así, pues claro, las feministas, digamos, normales, entre comillas, si se puede calificar así, pues se están volviendo en contra de Podemos y, bueno, pues esta expulsión del partido feminista de Lidia Falcón de Podemos es solo el preludio de lo que puede pasar, Jesús, en esta próxima manifestación, que se anuncian batallas físicas. Ojo, que puede haber puñetazos y gordos aquí, ¿eh? Sí, porque están enfrentadas, digamos, dos vertientes, una que, como bien ha explicado usted, pues afirma de que uno puede elegir su sexualidad de hoy para mañana, porque eso es una, cada uno se crea su sexualidad, y otras que afirman que, lógicamente, la sexualidad viene determinada por la biología, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, aquí, fíjate, si es tan grande la contradicción, porque, por un lado, están diciendo que las mujeres tienen unos derechos, digamos, superiores a los del varón, pero, claro, si ahora cualquier varón puede decir que es mujer, entonces, ¿toda esta lucha feminista por qué ha sido? Si no es un hecho biológico y objetivo. Pues, bueno, pues así es como va a acabar este Lidio que comenzó hace 20 años con esta paranoia colectiva llamada violencia de género, que me vas a permitir que lo diga por primera vez en un medio de comunicación, bueno, abierto, es una auténtica mentira, porque no existe la violencia de género. Es una creación de estos lobbies marxistas en las universidades, básicamente, edulcorando las muertes de una mujer a manos de un hombre, pensando que se debe a una conspiración masculina cuando cada asesinato es individual. Y, fíjate qué casualidad que un año después de que nuestra amiga Anuelia de Trastámara empezara a recopilar los delitos de género sexuales que ocurren en España y determinando que la mayor parte están cometidos por extranjeros, pues hoy mismo Vox, dentro de la campaña que está haciendo para, digamos, sabotear este día delirante, pues ha hecho público su recopilación de este año y deja en evidencia que es así, que estas violaciones, las cuales se están quejando, ojo, que estamos hablando de violaciones, pero es que la realidad es que el 80 al 90% de estas violaciones para las que se saca esta ley las están haciendo aquellos inmigrantes que ellos mismos están trayendo. Y no solo eso, sino que encima quieren que salgan a la calle. O sea, es que esto es absolutamente, como digo, demencial y solo es propio, pues, es una banda de dementes. Entonces, la buena noticia es que gracias a que Vox está ahí en el Parlamento y no se está arrugando, pues les está cantando las verdades del barquero. Entonces, al final, esto que, bueno, que a nosotros nos da vergüenza, porque realmente es una cosa de vergüenza ajena, más que, sí, sobre todo vergüenza ajena, al final se va a convertir en algo de risa. Porque es que, como decía al principio, le van a cantar las verdades a la cara. Entonces, esta chica, esta Irene Montero, que realmente es una inepta y el otro peor todavía, pues se les va a caer la cara de vergüenza cada día. Y al final nos vamos a acabar riendo. Fíjate lo que te digo. Don Rafael Palacio, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y le deseamos un feliz día 8 de marzo de La Mujer Trabajadora. Cuídese mucho. Muy bien, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Don Juan Solaeche, ya no va usted a poder lanzar piropos a la chica guapa. ¿Cómo es la cosa? Hombre, gracias a Dios estoy muy enamorado de mi mujer y no miro nada más. Pero ya ni a su mujer tampoco. Bueno, llevaré mi notario particular acompañándome todos los días. No, no, porque eso va a ser considerado como violencia hacia las mujeres. Violencia machista, por su parte. Seguimos en lo mismo. Es una inflación legislativa. Yo tengo que ser el primero en lanzar la idea, en crear la idea. Y si analizamos detenidamente, fríamente, las estrategias que se están marcando, yo creo que mucha gente tiene en su casa el póster de Hillary Clinton. Es decir, mucha gente, muchas mujeres, le gustaría ser Hillary Clinton. Pero claro, siempre son una mala copia. Es el gran problema que tenemos. La original está en Estados Unidos y aquí todas las copias son todas en blanco y negro. Bueno, Hillary Clinton por lo menos aseaba un poco, ¿no? Hillary Clinton fue un líder, fue una líder que, bueno, gracias a Dios no pudo llevar adelante todo su programa. Por algo muy sencillo. Yo viajo mucho por Castilla y León. Yo no me encuentro por Castilla y León, por las calles, quizá porque allí son gente bastante sensata. No me encuentro por la calle toda esta gente. Y voy a hacer un paralelismo. Lo que vamos a ver en la manifestación no es real. No es el español real. Ese paralelismo es lo que le costó la presidencia a los demócratas frente a los republicanos en Estados Unidos. Los demócratas pensaban que si tenían atado Washington, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, etc., todas las grandes capitales, ya tenían todo ganado. Porque los medios le daban por ganado. Porque eran estas manifestaciones, todos estos alborotos públicos recogidos por los medios, lo que pensaban que eran los Estados Unidos real. Pues trasladándola a España en esta comparación, lo de la manifestación de mañana no es real. Es decir, cuando nosotros vamos a la calle... Es como la sentencia del 1 de octubre, como el golpe de Estado. Es una insonación. Bueno, yo ahí lo que sí pediría, porque nadie lo está preguntando, es el órgano fiscalizador de los jueces y magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, tendrá que decir algo ante eso. Es decir, esto de que tan libremente un magistrado dé una orden de libertad, una autorización, de que salga alguien, está el Consejo General del Poder Judicial para llamar a ese magistrado y llamarle al orden. Vamos a seguir, vamos a seguir, amigos, porque atención, atención a esta noticia. Duplicidades, incoherencias, redacción farragosa. Estas son las críticas del ministro de Justicia a la ley Montero. Un informe sobre el borrador de la ley orgánica de garantía del derecho a la libertad sexual, de protección integral y garantía del derecho a la libertad sexual. Atención, así se titula el polémico documento que ha filtrado el ministro de Justicia a la cadena SER, en donde dejan evidencia la llamada ley Montero, propulsada por el Ministerio de Igualdad, que dirige la número 2 de Unidas Podemos. En el mismo resaltan duplicidades, incoherencias de la redacción, faltas de autografía y, entre otros errores, una redacción farragosa que ha tenido que ser corregida para que no fuese tumbada por inconstitucional, tal y como publicó en su momento Bufo Puli en la exclusiva del pasado 29 de febrero. Justicia detalla que dicho borrador contiene una inadecuada técnica legislativa y que cuenta con contenidos normativos que no quieren que tengan rango legal. Además, reprocha que existan choques y duplicidades con otras leyes y que no queda clara la delimitación con la ley integral contra la violencia de género. Es que, amigo, cuando se pone a un torcebotas de ministro de un gobierno como España, pues pasan estas cosas. Cuando se pone una persona que con su currículum vitae consiste en haber trabajado de reponedora en un supermercado y haberse casado con el chico de los recaos de una potencia extranjera que quiere dominar España, pues claro, cuando va a hacer una ley no sabe porque, lógicamente, no tiene conocimientos, señor Aguilar. Claro, han puesto a un azote de ministra. Esta chica, la pobre, es una azote auténtica. Y le ha dado por legislar porque ella podía haber, claro, dentro de su ignorancia y su incapacidad, podía haberse dado cuenta, por lo menos, tener una mínima conciencia de su ignorancia y haber encargado a otras personas que hagan las leyes, como ocurre normalmente con muchísimas leyes, que no las hacen el ministro del Ramo ni a veces la gente más próxima, que lo hacen en gabinetes de abogados preparados, encargan la redacción de esa ley a gente muy competente, que además son los que ponen el sentido común, los que controlan, en cierto modo, también a ese ministro o a ese gobierno que a lo mejor no tiene las ideas claras y con su actuación profesional son capaces de formular leyes, por lo menos decorosas y que tengan cierto sentido. Pero claro, esta señora le anda el cargo y se cree que ella tiene que legislar. O sea, no solamente tiene que ser ministra, que ella es un disparate, sino ella misma se pone a elegir. Esto lo habrá escrito ella con alguna otra compideza de Podemos. Por eso es un desastre total. Pero ¿usted no cree que esto es culpa también de los españoles, de elegir un gobierno de 12 votas? Porque al final esa señora está en el gobierno por el sistema de representación que hay en España, que es aplicable a todos los partidos, pero ¿por qué la mayoría de la gente le ha votado? O sea, ¿el español ha dejado de exigir a sus políticos que tenga una mínima cualificación como a ellos los exigen cuando van a un puesto de trabajo? Lo explica muy bien Don Juan Solá, hecha antes estupendamente sus principios, de mérito que define la meritocracia y el liderazgo, traídos a la política. Pero realmente esto nos lleva al tema del sistema electoral. Es que es un desastre aquí. Nadie ha elegido realmente al gobierno directamente. Puesto que es una coalición, de hecho es un polideportivo. La coalición del gobierno, aquellos que apoyaron a Sánchez contra Rajoy para quitarle... Eso parecía un polideportivo. Eso no es una cosa ni medio seria. Una unión de socialistas, comunistas, separatistas, que derriba un gobierno y que... Bueno, sería no. Se ha repetido, porque es lo mismo que pasó en la Segunda República con el Frente Popular. Pero pues he dicho que no es su culpa exactamente a los españoles, porque lo ha dicho muy bien... Hombre, pues sí es culpa, porque si ya se ha repetido y ahora vuelven a repetirlo, es culpa de los españoles. Y del sistema electoral que se hizo cuando la transición, que permite este tipo de coaliciones y este tipo de asociaciones contra la natura. Pero los españoles tienen que saber que este sistema electoral lo permite. Claro. Pero ahí entraría ya la capacidad de los partidos políticos, y ahí ha sido la incapacidad de la derecha, la incapacidad del PP sobre todo y de Rajoy, para aglutinar una derecha política, pero también que dé un ejemplo intelectual, moral, a la sociedad, que hubiera podido hacer frente. Pero el fracaso de la derecha ha sido tan inmensa que al final ha dejado paso a toda esta gente. Más culpa de los partidos, más culpa que del pueblo español. Pues amigos, vamos a seguir, vamos a seguir porque la ley del solo sí es sí de Montero rebaja las penas por agresión sexual y violación. Atención a este gráfico. Y sobre todo, queremos que ustedes vean dos vídeos. Dos vídeos en una entrevista que le hacen a Irene Montero en la entrevista en el intermedio. Le preguntan a Irene Montero sobre si esta ley, lógicamente, cómo tiene que expresar una mujer por su voluntad de tener relaciones sexuales con un hombre. Y escúchenle lo que dice. Precisamente eso, aquel acto que hace evidente por parte de la mujer, no tiene por qué ser verbal, pero sí tiene que ser explícito, que quiere participar de esa relación sexual. Si no hay un acto explícito, pues se considera agresión sexual. O sea, ahora mismo, las relaciones entre hombres y mujeres no tienen que ser un acto verbal para que tener relaciones entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, ¿cómo es el acto explícito? ¿Me lo puedes tú explicar? Será un acto implícito. Que la mujer se va dejando hacer para llegar al acto final. Porque si no sería un acto explícito. Tendría que especificar concretamente qué quiere hacer el acto sexual, señor Sonaeche. Bueno, tenemos que ponernos también, porque esto es el nivel de la política española. Claro, es que el otro día escuchaba en la radio que se estaban distribuyendo en Afganistán un camión de medicamentos. Y entonces, en una de las filas estaban los soldados españoles descargando el camión. Y en una de las filas había un soldado española, prestando allí los servicios, orgullo de España, descargando las medicinas. Pues llegó el mula y dijo que todas las medicinas que habían pasado por las manos de nuestra soldada española... Nuestras soldadas. Que la devolvieran. Se dice nuestros soldados. Nuestras soldados. Nuestros soldados, perdón, he dicho nuestras soldadas. Es que claro, estamos en un contexto, no sé si es en un contexto talibán, es decir, estamos escuchando cosas que hace 20 años ni se nos hubiera ocurrido. O sea, yo cuando he estudiado la carrera estas cosas, para mí es que eran inimaginables, ¿no? Desgraciadamente, estamos en un contexto donde todo vale, todo es relativo, cualquiera puede decir nada y ya se ha hecho costumbre. Entonces, esta costumbre que está a nivel popular la damos por buena, cuando tenía que llamarnos la atención. Tenía que llamarnos la atención, yo imagino que el presidente Zapatero no estará durmiendo bien, será el presidente de la anterior legislatura que sabía quién era su compañero de cama. Y en efecto, ahora está pesadilla tras pesadilla. Lo que pasa es que yo tampoco le estoy escuchando al presidente Zapatero contestar a estas cosas. Está desaparecido. ¿Usted quiere saber cómo un juez tiene que enjuiciar, en este caso, cuando hay una violación? Porque es que la señora Montero, amigos, nos va a explicar al detalle cómo un juez va a tener que enfocar o hacer su trabajo, porque ella está por encima de todo. Escúchala. ¿Pero los jueces qué herramientas van a tener para poder determinar si ha habido ese consentimiento explícito o no? Las mismas que con cualquier otro delito. Es decir, si te roban en tu casa, por ejemplo, y atentan contra tu propiedad privada y no hay cámaras ni testigos, pues los jueces tienen muchas pruebas, las testificales, los testigos, toda una serie de pruebas que permiten averiguar si efectivamente eso se ha producido. Precisamente en eso consiste la acción de la justicia, en que utilicen todas las herramientas a su disposición para ver si efectivamente ha existido un delito o no. Pues, amigos, lo habéis escuchado. O sea, un juez va a tener las mismas pruebas para una violación que en el caso que a ustedes le roben, en un caso donde no haya ni cámaras ni testigos. Por lo tanto, si están dos personas y el consentimiento tiene que ser explícito y no hay cámaras ni testigos, ¿el juez cómo va a poder juzgar? ¿Me lo puedes explicar, Irene Montero? Bueno, ¿a usted qué más? ¿Es un sabio entre los sabios? A ver si usted no lo puede explicar. Bueno, no, no, yo soy un analista tan fino como don Juan en esto ha tenido un momento de perplejidad y de duda. Imagínese yo, oyendo esta sarta de idioteces. Pero ha hablado la ministra de herramientas, que los jueces tienen herramientas. ¿Qué herramientas se refiere la ministra que puede utilizar el juez como pruebas después de un supuesto delito sexual de ese tipo? ¿Qué se refiere a los preservativos? ¿Se refiere a material como cinturones? Yo qué sé, ¿qué quiere decir esta señora? Debería marcharse a casa cuanto antes esta ministra, porque es el baldón más grande que ha recaído sobre un gobierno, sobre el prestigio de lo que es en sí el gobierno de un país. Yo creo que en todos los, por lo menos desde que yo recuerdo, no tiene precedentes una señora como esta, una ministra de este tipo. Pues no tiene precedentes, amigos. Y la verdad que no tiene precedentes el eslogan de la manifestación que ustedes van a tener, van a ver mañana. Ese eslogan donde el Ministerio de Igualdad, pues incita a las mujeres a llegar solas y alcoholizadas. Entonces uno se pregunta, cuando tiene sus hijos, etcétera, lo que quiere ver es a sus hijas alcoholizadas, arrastradas por el suelo, por incitación de las feminazis y además alcoholizadas para que venga, pueda venir un sinvergüenza y encima se esté poniendo en peligro su integridad. Es que es una irresponsabilidad lo de esta gente terrible. Estamos hablando que esto es terrible. Quiero que vean el siguiente vídeo porque esto ya pasa de castaño oscuro. Véanlo. El Ministerio de Igualdad ha defendido esa ley en Twitter utilizando el lema sola y borracha quiero llegar a casa, uno de los gritos habituales en las manifestaciones feministas. El grito feminista de sola y borracha quiero llegar a casa pone en el centro del debate algo que es esencial y es que nada, ni cómo viste una mujer, ni si ha bebido o no ha bebido, ni la hora a la que vuelve a casa, nada, y lo digo con mayúsculas, nada justifica una agresión sexual. PP, Vox y Ciudadanos han criticado que usen un lema que incluye el término borracha. Con mensajes en Twitter, el PP ha calificado ese lema de irresponsable porque fomenta el consumo abusivo de alcohol. Abascal ve el mensaje del gobierno entre cómico y aberrante y Arrimadas critica el sectarismo, dice, del gobierno de coalición. Lo dice, nada, absolutamente nada justifica que seas ministra del gobierno de España, porque nada, absolutamente nada lo tienes en el cerebro, Irene Montero. Es que es algo increíble escuchar esto, es indignante. Es la aburricia pura, en estado puro. Yo utilizo la palabra aburricia y yo se la escuché a un paisano, un celebre español, un español ilustre, don Julio Caro Barroja, en su caserío de Itsea, una vez que fuimos a visitarlo, mi suero, el doctor Muno de San Sebastián, que era amigo de él, lo trataba, y fuimos a visitar la casería de Itsea y en un momento dado, hablando de los problemas del País Vasco y de España, se quedó pensativo y mirando fijamente, dijo, dice, el problema de España es la aburricia. Y bueno, y aquí tenemos la aburricia traída a la actualidad y multiplicada por 20. Qué razón tenía don Julio Caro Barroja y qué listo era para definir de una manera tan simple el problema que ya veía en España entonces y que ha ido encrescendo hasta la realidad que estamos en el reino de la aburricia. Aquí tenemos dos metas privilegiadas y tenemos a don Juan Solaeche. Don Juan, todos nuestros telespectadores quieren que usted intente dar una explicación lógica a lo que acabamos de decir. Pues mire usted, yo lo que tengo que decir es que me da pena el Partido Socialista, empieza a dar pena, desgraciadamente. Yo tenía un concepto muy alto del ministro Ábalos, creo, sigo creyendo que es un hombre con un pensamiento y con una formación sólida a lo largo de sus años, que obviamente lo que tiene que hacer es dimitir porque no puede aguantar un minuto más en esta situación, que están sufriendo como están sufriendo por mantenerse en el cargo y tal. Y si nos damos cuenta desde que ha empezado la legislatura, salvo el escándalo, que no es poco, que no es menor, del ministro Ábalos, todas las noticias que copan las primeras páginas son noticias de Podemos, de los ministros de Podemos, que hay que ocupar el espacio como sea. Sea como sea, tienen que sacar una noticia al día para ocupar el espacio. Entonces, bueno, es una estrategia electoral, es una estrategia política, donde todo vale y todo sirve. O sea, que su explicación, yo ya la he entendido, es que tiene que decir cualquier chorrada con tal de salir de medio. Exactamente, tienen que ocupar el espacio. Hombre, que venga el señor Echenique y le llame machotes a los ministros socialistas, solamente por decirle, mira, esto va así. Yo también estoy convencido que si este ministro joven, el actual ministro de Justicia, hubiera sido la ministra Robles, no se hubieran atrevido con ella. Seguramente. Pero yo quiero preguntar a una mujer, además, que está haciendo una labor extraordinaria de investigación y sacando la verdad de las manadas, de la verdadera identidad de esas manadas que tanto denuncia la feminazis. Y quiero hablar con Noelia de Trastámara. Buenas noches, Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Noelia, ¿qué opinas que el lema de una manifestación donde supuestamente se reivindican los derechos de la mujer pues diga que quiero llegar sola a casa y borracha? ¿Qué insulto este para el resto de las mujeres? Bueno, a mí me parece, ante todo, una irresponsabilidad de la ministra de Igualdad. Es como que está invitando a las chicas que lleguen borrachas a su casa solas. Bueno, solas no cuesta nada, pero borrachas, me parece de todo peligro, y una irresponsabilidad, por su parte. Parece que si llevas así a casa, es como que te sientes más feminista o es todo como funciona. Bueno, desde luego, la mayoría de mujeres no nos sentimos para nada representadas con este feminismo radical que acaba de llegar al Gobierno de la Nación y que muestra una inmadurez intelectual sorprendente. Yo, para mí, esta señora, con todos mis respetos, no tiene para mí la capacidad de estar ostentando el cargo que está ostentando, por supuesto. Y bueno, nada, me parece que esto está tomando un camino. Bueno, me asusta que el Gobierno de la Nación esté gobernado por gente que predomina su totalidad y... ¡Ay, no me sale! Totalidad y tal. Pues su, 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 su... Bueno, esa forma de sentir el odio, ¿no? No me sale la palabra hoy. Nada, no pasa nada. Esa rectitud, ¿no? Ese odio hacia el hombre que es incomprensible. Fíjate que hasta he visto en Twitter este señor que, bueno, se hizo muy famoso, ¿no? El Pedro García Aguado, hermano mayor. Lo conoce a mucha gente y sabemos que, bueno, pues que se trataba de, pues, intentar a la gente joven, ¿no? Inculcar los valores, ¿no? Una vida sana y demás. Pues ha salido al paso diciendo que, pues lo mismo que estoy diciendo yo, que le parece una completa irresponsabilidad. Este tipo de mensajes, además, fue una cuenta oficial del Ministerio de Igualdad. O sea, no es un eslogan cualquiera que se escucha en una manifestación cualquiera, en una manifestación de este tipo, por supuesto. Es que se lo está lanzando desde el Ministerio de Igualdad. Por eso insisto que me parece una completa irresponsabilidad. Noelia, desde el punto de vista de mujer, ¿crees que esta manifestación lo que reivindica más es el supremacismo feminazi que verdaderamente reivindicar la igualdad ante la ley y los mismos derechos? Bueno, yo creo que esto no es igualdad. Esto es simplemente tener que la mujer, esa manía de hacer a la mujer víctima, ¿no? Continuamente, como si necesitáramos un plus por ser mujeres en muchísimos aspectos de la vida. Entonces, yo lo que creo que quieren una superioridad, esa supremacía, ¿no? Estar por encima del hombre. Pero hasta el punto de, bueno, pasar por encima de la ley y hasta pasar por encima de la propia Constitución, optándole al hombre, hasta al hombre le quitan la presunción de inocencia por todos los lados. Y esta nueva ley, esta ley de la libertad sexual, porque este gobierno es todo sexual, es que están excepcionados. No logro entenderlo. Esta ley es absurda por donde lo miren. Es que hasta incluso leyéndola, esta ley parece que la han regalado, si quieres, es del primero de la ESO. O sea, leyes que no… Bueno, propuestas que, vamos, incumple incluso leyes. Incluso propuestas que ya están en la propia ley de igualdad. Luego, historias como el sí es sí, eso como se católoga. Eso como… Porque, claro, el sí es sí es muy subjetivo, realmente. Eso como se va a llevar, incluso cuando la ministra ha dado la explicación correspondiente a este sí es sí, pues no ha sabido responder. Dice que no hace falta que sea de una forma explícita, a decir un sí, sino que con la forma gestual, con el cuerpo, también se puede entender como un sí. Bueno, están imponiendo una ideología absurda que deja al hombre a… Bueno, y luego también lo peor, es que muchas mujeres, pues nos sentimos que el 8 de marzo, pues prácticamente se han apropiado de él. O sea, las mujeres que no sentimos ese feminismo como ella lo ve, ese feminismo radical, mujeres que nos levantamos a las 7 de la mañana todos los días a trabajar, que nos empoderamos nosotras mismas, que no necesitamos que nadie nos empodere. Pues sentimos que ese día nos los han robado, nos han robado literalmente. Nos han robado las libertades, el Estado, el derecho y nos quieren robar la nación. Noelia de Trastámara, feliz día de la mujer trabajadora, feliz 8 de marzo. Un fuerte saludo y muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, un abrazo. Y amigos, vamos a continuar porque tenemos que hacerle la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que hay feminazis o no hay feminazis? Yo creo que vean estas imágenes y luego posteriormente vamos a conectar con Roma Gallardo para que nos diga si desde su punto de vista hay feminazis, si hay supremacismo feminista o no lo hay, si el 8 de marzo se ha convertido en eso, una clare feminazi. Véanlo y a continuación lo vamos a debatir. Tranquila, hermana, aquí está tu manada. Tranquila, hermana, aquí está tu manada. Me encanta decir que estamos en un momento histórico. Yo creo que es un punto de inflexión. Hay un boom del feminismo y eso es fantástico. Pero ojo, aquí no todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que ya está habiendo una reacción patriarcal. Estamos perseguidos por la legislación vigente simplemente por el hecho de ser hombre. Las corrientes más poderosas del feminismo actual odian al hombre, que es que son feminazis. Estamos muy crispadas y tenemos muchísimos motivos para estarlo. Yo tengo ganas de salir a la calle con una navaja. La mujer ha tenido reprimidos sus sentimientos de agresividad y de violencia siempre. Un tío resultando agresivo es un tío resultando agresivo. Una tía resultando agresivo es una feminazi. ¡Abarco a este malo! ¡Por qué oro! No soy vulnerable, no soy sumisa y no necesito a nadie que me defienda. La única defensa posible es la autodefensa. Quiere decir que si me tocas, te reviento. ¡Que hagan el fenocabria! ¡Pero adiós! Yo espero que resulte ofensivo y que te recapaciten, porque feminazis existen. Tuvimos que permanecer en la minoría, frente al hombre. Y como la mujer es racialmente mejor, será la fuente de liderazgo para las feminazis. ¡Larga vida el movimiento feminazi! Pues amigos, esto es un vídeo, un resumen, además de un documental, donde verdaderamente lo que se está destacando es la situación, cómo se está llevando todo a los zurdos, desde el punto de vista, empezando por la ley, por el lenguaje y sobre todo, cómo el sinsentido se está apropiando de nuestra sociedad. Tenemos al otro lado de teléfono a Roma Gallardo y, en primer lugar, queremos saludarle. Buenas noches, Roma, por estar con nosotros. Muy buenas noches, ¿qué tal? Me ha dado para ti recuerdos, Risto Mejide, que me ha dicho que a ver si vas de nuevo a su programa. Sí, sí, estuve, estuve, estaba en el programa con Risto, me acogieron de una forma, bueno, cariñosísima. Bueno, ya lo visteis, he intentado. Ya lo vimos, que te dejaron explayarte y decir todos tus pensamientos. Román, la verdad que la primera pregunta que queremos hacer es lo siguiente. ¿El 8 de marzo se ha convertido en una reivindicación de los derechos de las mujeres o en un aclarre feminazi, en un aclarre del supremacismo feminazi? Vamos a ver, yo tengo una idea sobre este tema muy clara. El feminismo hay que diferenciarlo según el país donde estemos, o así lo entiendo yo. Entonces, en España, lógicamente, en el momento en el que a nivel ya constitucional y legal todas las personas somos iguales o tenemos los mismos derechos y mismas libertades, si seguimos aplicando un sistema en el que se impulsa solo a una parte del país, en este caso a las mujeres, vamos a empezar a ejercer un acto de hegemonía, de supremacía. Es algo que está además fuera de toda ideología y de bandos y de partidos políticos. Pues es algo, de hecho, una realidad, ¿no? No tengo ninguna duda, es supremacía pura y dura. Y además, lo que estamos viendo, sobre todo, es que la supremacía ha venido por el lenguaje, por las leyes que desequilibra, digamos, al hombre ante la mujer, ante la ley, y sobre todo ahora ya con las nuevas leyes que quieren, prácticamente, decirnos lo que tenemos que hablar, porque si no nos van a poner multas o vamos a ir a la cárcel. Y con las nuevas leyes seguimos teniendo el mismo tipo de problemas a la hora de encontrar la discriminación. Es decir, por una parte tenemos las leyes que podemos encontrar, pues, justas, más justas o menos justas, y después tenemos la parte de la ley en la que vemos que solo se aplica, nuevamente, a una parte del país. Es decir, que si una ley de violencia doméstica, de violencia familiar, tiene ciertos protocolos de actuación, de seguridad, de prevención, me parece genial, porque nadie puede negar que hay personas que en sus familias, en su casa, en su familia, pasan situaciones arrosas en las que necesitan una protección. Ahí yo creo que nadie lo va a poner en duda. El problema está en que lo apliquemos solo a una parte del país. Y eso es discriminar, sí o sí. Yo creo que debería de haber poco debate. Con las nuevas leyes del solo sí o sí, yo lo encuentro inaplicable, aunque tampoco me va a sorprender que lo prueben. Y no sé muy bien cómo vamos a actuar. Hay personas que se van a ver muy afectadas, depende de la actividad que tengan en su vida. Y volvemos a encontrarnos con los mismos. Pero si se va a aplicar solo a un sentido, solo a una parte del país. Porque aquí solo se van a ver en disfrute de esta protección con las mujeres. Que me parece muy bien que se quiera proteger de cualquier forma a las personas, pero no te voy a estar de acuerdo que se haga solo a una parte del país. Porque eso siempre va a ser discriminar, siempre. Roma, ya para terminar, has tenido una iniciativa para el día 8 de marzo. Y quería que la explicaras a todos nuestros telespectadores. Pues sí, además te lo agradezco mucho que me lo preguntes. Primero me había planteado la posibilidad de organizar una manifestación. Y claro, con todo lo que eso conlleva, pues da trabajo. Es un poco lío, ¿no? Y me estuve pensando, cuando se va a una manifestación, evidentemente, pues oye, hay un manifiesto con el que no tienes que estar de acuerdo con todos los puntos. Y hay un punto en común que yo creo, en el 8M, que es el punto de la igualdad, ¿no? La búsqueda de la igualdad. Cada uno busca la igualdad a su manera y cada uno entiende la igualdad, como justamente lleve dentro. Y entonces yo me quise un poco aprovechar de esto y animar a la gente a que saliera el 8M solo a favor de ese punto, discrepando absolutamente con el resto del programa, porque hemos tenido la misma legitimidad a la hora de poder salir, y que no se considera una contramanifestación. Y la gente, cuando me preguntaba, oye, Roma, ¿y cómo vamos a diferenciarnos del resto de manifestantes? Pues yo les di la herramienta de llevarme a un símbolo sencillo y reconocible, que era una cruz de color rojo, por nada en especial, simplemente fue una idea que me salió en el momento, y yo animaría a toda la gente que esté en contra de la discriminación a una persona por razón de su sexo, a que salga el 8M con un distintivo, que se sepa por qué están ahí, y que se hagan notar, por lo menos, para que toda esta mafia, negocio, o como se quiera llamar, del feminazismo, que no quiero que sean nada exagerados, que es feminazismo puro y duro, pues también tenga claro que no vamos a hincar la rodilla fácilmente. Roma Gallardo, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos del Mundo Rojo. Un fuerte abrazo. Un abrazo para vosotros, muchas gracias. Y lo estaba diciendo nuestro invitado, la persona que acababa de irse, es que mañana nos tenemos que manifestar por la igualdad, pero por la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Si no hay igualdad, amigos, si no hay igualdad ante la ley, no sirvió para nada la Revolución Francesa, la Revolución Americana, y todas esas revoluciones que nos llevó hasta aquí. Toda esa lucha por los principios del hombre y por los derechos del hombre. Quiero que vean a continuación cómo se vulnera la ley y cómo discriminan a un hombre ante una mujer, en este caso la mujer agreda al hombre, y la policía, en vez de detener a la mujer, detienen al hombre. Vean los protocolos de actuación que tienen los cuerpos de seguridad del Estado. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Han discutido por qué él quiere dejarla y ella le ha hecho un corte en el ojo que requiere de atención hospitalaria. Bien, pues ahora atentos a la actuación del policía cuando abra con la chica. Pide que la ambulancia la atienda a ella. O sea, pese a que las dos versiones indican que sella la agresora, el policía sigue viendo más probable que ella pueda tener algún golpe, aunque ninguno de los dos haya mencionado tal cosa. La vez anterior la atreví porque me sentí muy presionada, entonces, bueno, la he venido a ordenar. ¿Alguna discusión? Sí. Yo he empezado a creer que a todos los tipos son sus padres. Si os fijáis, acaba de confesar que no es la primera vez que lo agrede. En cambio, la gente sigue llamándole discusiones y quitándole importancia. ¿Y a él cómo le estarán tratando? Pues en esta imagen lo tenéis. Al chico lo están cacheando como si fuera un criminal, cuando es él el agredido por su pareja. Así que toma igualdad. Y ahora atentos a la decisión que toman los policías. Sí, estoy más tranquilo. Me duele mucho la cabeza y estoy cerca. Pues nada, pues a dormir y a descansar, ¿vale? Sí, es lo que voy a intentar. Sí, has agredido a tu novio, el cual va a tener que ir al hospital a ponerse puntos de sutura. Pues nada, a dormir tranquilita que mañana es el otro día. Esto me ha chocado tanto que he querido comprobar si es el procedimiento habitual de la policía. Y precisamente en el mismo programa hay una herida similar por una pelea entre dos hombres. Si hay puntos es un delito y me lo llevo. Si no hay puntos, no es delito, no me lo llevo. ¿Os ha quedado claro? Vamos a repasarlo. Si eres mujer... Pues nada, pues a dormir y a descansar, ¿vale? Si eres hombre... Si hay puntos es un delito y me lo llevo. Pues amigos, más vale una imagen que cien palabras. Señor Solache. Bueno, es que es increíble. Es que estamos en un mundo sin ley. Es decir, esta es la ley del más fuerte. Aquí al final el que tenga a los amigos más importantes podrá salvarse, etc. A mí lo que sí me gustaría dejar claro, porque esto va a ser ya una hecatombe si no ponemos pies en pared, Yo pediría a todo el mundo que desde que Ciudadanos llegó a las instituciones, al Congreso y al Senado, pero sobre todo al Congreso, obviamente, se mirara los antecedentes de todos los miembros, no voy a decir miembras, de todos los miembros, de todos los diputados, desde que llegó por primera vez al Congreso los diputados, todos sus antecedentes penales. Porque podríamos llevarnos la sorpresa que el aladiz de la libertad de la protección realmente llevará entre sus filas, Corrustos, Pérez de las Astras, porque, en fin, creo que en Valencia, en Mallorca, es el grupo de Podemos quienes están protegiendo... Tienen mucha afición con los menores. Por eso digo que hay que ganar la calle, hay que ganar la calle, a costa de decir que son los adalides, cuando realmente entre sus filas tienen que tapar, yo creo que muchísima porquería. ¿Don José María? Sí, es cierto, bueno, viniendo al término feminazi, yo creo que es perfecto. Este feminismo que estamos viendo aquí, este feminismo que se manifiesta el 8M y el feminismo que prepondera, le podemos cualificar de feminazi perfectamente por su carácter totalitario, como bien quiso decir. Es decir, en primer lugar, segundo, por su carácter violento, porque es extremadamente violento, y luego por su carácter de descerebrado, por su locura. Esto hace que el término feminazi sea perfecto para este tipo, que yo no diría este tipo de feminismo, porque esto no es feminismo, el feminazismo no se contrapondría al feminismo, o no sería un tipo de feminismo, el feminazismo es una locura colectiva, y es una técnica totalitaria de acceso al poder, o de tener un cierto poder, es simplemente una versión del totalitarismo que, en el caso concreto de España, se alimenta desde la izquierda. Los totalitarismos los ha habido de derechas, pero el totalitarismo que en España se quiere imponer ahora, es un totalitarismo de izquierda, como dice don Juan Solache, en manos de criminales. Porque estos que dicen defender a libertad, a la democracia, lo que tiene es una enorme vocación por la pena de muerte, por el asesinato, y por todo tipo de vicios. Son auténticos protodelincuentes, diría yo. Bueno, pues han escuchado ustedes al doctor José María Aguilar. Nos vamos a ir a publicidad, y después de publicidad, amigos, vamos a estar con la última hora del coronavirus. No quiero que se vayan, porque se está desinformando muchísimo en los medios de comunicación. Y hoy hemos traído de nuevo al biólogo López Mirones, para que, de nuevo, pues nos abra los ojos y nos diga la realidad del coronavirus. Porque ya está bien la broma de que nos digan que es una gripe un poquito más fuerte. No, amigos, esto es algo más. Y todos ustedes tienen que tomar medidas para evitar estar contagiados, y algunos, lógicamente, que ese contagio no les lleve donde nadie quiere. Nos vamos a publicidad y volvemos muy rápido. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!